Muy buenas noches compañeras y diputados, compañeras y compañeros diputados. La mesa, con su permiso, Presidente. Aquí se han discutido muchos términos y me di a la tarea de buscarlo en el diccionario. Dicen, interrupción. Dicen, hacer una cosa, hacer que una cosa empezada, pero no acabada, no continúe definitivamente o por un tiempo limitado. Por ahí yo creo que ya el término empleado está un poco equivocado. Y vamos hablándonos un poco más claro. Finalizar. Hacer que una cosa llegue a su fin. Entonces yo creo que debemos empezar a dejar los términos bien marcados y bien aclarados para que con base a eso, pues podamos hacer un debate propio y necesario. Y otro tema también importante que me gustaría dejar ahorita aquí, en esta tribuna, en que se está discutiendo este tema tan importante. Y es que yo le pediría a muchas compañeras y compañeros diputados que no por líneas partidarias dejemos de ver cuál es la verdadera problemática y cuál es el verdadero debate que hoy estamos teniendo en esta tribuna, en este Congreso. Y hoy estamos hablando del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Hay que recordar que en términos del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Estado de Quintana Roo y las que ella emanen. En este momento nuestra labor requiere mayor relevancia y por ello debemos considerar aspectos que permitan respetar el derecho de todos, mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños, ancianos y de todos los ciudadanos quintanarroenses. Pero también hay que hablarlo claro, de los no nacidos, porque por si ustedes no sabían, en la semana cinco ya su corazoncito late. Así que yo ahí se los dejo, ¿no? Hay que ser un poco sentimentales, hay que tener un poco de esa inclusión social. Pero además también, estas personitas dejaron de tener voz y se vieron con una reforma o se vieron con un dictamen que violentaba sus derechos. Pero bueno, no nos vayamos con sentimentalismos. Dejemos ese tema por un lado, porque es lo que siempre me han dicho. Aquellos padres que quieren tener una paternidad responsable, ¿dónde queda su derecho? ¿También lo violentamos? Porque en esta reforma se hizo a un lado, ¿eh? O sea, en esta reforma solo se está viendo una parte. Por lo anterior manifiesto que el sentido de mi voto será en contra, toda vez que desde un principio esta reforma violenta los derechos de los antes mencionados. Y nos hemos vuelto legisladores que con sus acciones infrigen la ley. Y lo vimos en los debates de los trabajos de las comisiones. Nos han hablado que Oaxaca y que otros estados hacen y han hecho. Diputadas y diputados, ese es el Estado libre y soberano de Quintana Roo. Con su propia dinámica, legislemos para que Quintana Roo tenga leyes que en realidad lo representen. Dejemos de fingir argumentando con las vivencias de otros lugares. Muchos de nosotros ni conocemos Oaxaca, ni hemos leído su legislación. Y aquí ya venimos a argumentar que como en Oaxaca se hizo, también queremos que se haga. Por favor, compañeras y compañeros diputados. Si bien se peleaba por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, también se violenta el precepto protegido en el artículo 13 de la Constitución. El derecho a la vida desde su concepción. Y créanme, la lucha me queda clara. Sin embargo, no podemos hablar que es una lucha justa cuando esta está vulnerando los derechos de alguien más. Y la irracionalidad sumada a la prisa hace que saquemos reformas como esta, que en verdad le queda mucho a deber a la sociedad de Quintana Roo. Como legisladora del Distrito 5, una vez más regresé a mi distrito y me di a la tarea de preguntarle a las y los ciudadanos del distrito y también a las y los ciudadanos quintanarroenses en general sobre su postura respecto al tema en cuestión. En su gran mayoría manifestaron su voluntad explícita con palabras coloquiales. No al aborto. Y podemos enredarnos en términos jurídicos. Sin embargo, como legisladores nos toca velar por lo deseado por las mayorías. Y en este caso, las mayorías nos están diciendo no. Hay que hablar de manera directa y de una forma en la que el ciudadano siempre ha deseado las cosas como son y a como van. La solución no está en esta reforma. La solución está en una educación sexual temprana adecuada. No olvidemos que el aborto ya está regulado en nuestra legislación. Puedo contarles la historia de esta reforma desde su inicio con la toma de la sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Y por qué no decirlo. Desde ese momento, las y los diputados nos volvimos rehenes de un grupo que con la toma del Congreso presionaron para que esta ley saliera a como este grupo de personas deseaba. Y de una forma u otra, hagamos lo que este grupo quería. Permitimos que se dañara nuestro Congreso, que nuestros lábaros patrios fueran ridiculizados. Y hoy estamos aquí con un dictamen que violenta derechos. Se dice que se pelea por los derechos humanos, pero se aplica de manera parcial. Los derechos humanos de la otra parte pasaron a segundo término. Sigo pensando que como legisladores no podemos flaquear. ¿Correr por presiones? No, señores. Debemos analizar a fondo y más temas que impactarán tanto a la sociedad quintanarroense. Somos legisladores, no muñequitos que controlan la voluntad. Por eso, desde el principio fijé mi postura. Y no por un tema religioso. Ojo, ¿eh? No fue un tema religioso. Fue un tema social. De regresar al distrito. De preguntarle a las y los ciudadanos quintanarroenses. Entonces, fue un tema de análisis jurídico, científico y social. Y si no me creen, ¿por qué no hicieron una consulta popular y le preguntaron a la ciudadanía en general? Ah, ¿verdad? Porque ahí verían que la mayoría de la sociedad no quiere esta reforma. No podemos hacer leyes al antojo de unos cuantos. Debemos hacer leyes que garanticen los derechos de todas y todos los quintanarroenses. Ojalá hoy, compañeras y compañeros diputados, en un acto de congruencia y deuda con la sociedad quintanarroense, votemos en contra de esta reforma que es más que violatoria de derechos humanos. Y vuelvo a repetirles, compañeras y compañeros diputados, y que le quede claro a la sociedad que nos está viendo. No sigamos líneas partidarias. Aquí velemos y legislemos por lo que quieren las y los ciudadanos de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.